buenas tardes mi nombre es alberto llegar ahí quiero hablarles un poco de la revolución de los ms que está pasando voy a tratar de hacerlo de una forma didáctica corta por ahí va a faltar algo de información pero espero que les guste un poco a dónde estamos y a dónde vamos cuál es la estructura de la presentación varios puntos todo lo que es el background de mestiz la historia blogs en sistemas distribuidos ejemplo de nfc y cuál es la situación del mercado en este momento que se está vendiendo qué está pasando cuánto se está pagando y después una breve introducción a y exart y el proyecto en donde estoy involucrado y por último oportunidades y amenazas de todo lo que es en este caso bueno coleccionar como ustedes saben es algo inherente a los seres humanos lo primero que los homo sapiens poseían fueron elementos coleccionables se les llaman collectibles en inglés básicamente qué es esto piedras dientes de animales moluscos nuestros ancestros les encantaba coleccionar cosas pero para poder expresarse y para tener una identidad necesitaban este tipo de elementos que luego esto evolucionó hacia algo mucho más importante los que le voy a hablar después los coleccionables evolucionaron hacia lo que fueron las primeras formas de dinero y de intercambio comercial que fue la revolución a mi forma de entender del ser humano todo esto en ausencia de bancos centrales o gobiernos diciendo o determinando lo que es y lo que no es dinero y básicamente el homo sapiens como ustedes saben estamos hablando de 200 mil años y seguimos hablando del año 2021 5 mil 500 o cualquier tipo de año para cualquier religión es interesante que todo esto empezó mucho antes y todo esto se forma a través de un consenso en donde todos estos elementos querían ser intercambiados básicamente y algo muy importante difíciles de modificar bueno acá pueden haber ver cómo los coleccionistas se convirtieron y los coleccionables se convirtieron en manifestaciones físicas de lo que es el capital humano catalizando uno de los grandes inventos de la humanidad que fue el comercio básicamente en los miles de años que siguieron a este invento fue el dinero los humanos crearon millones de elementos como propiedad desde la tierra donde están en este momento parados hasta una infinita variedad de bienes procesados comenzando con la imprenta y esto se aceleró luego con la industria de la fotografía el cine pasado pasando por los videojuegos comenzamos a hacer algo interesante que fue empacar elementos esotéricos como conocimiento emociones y todo tipo de experiencias que estaban enfocadas en poder comprar vender compartir y traer estos elementos con todas las personas que nos rodean en nuestra vida ni hablar que esta sinergia entre la propiedad del comercio continuó a una velocidad que se aceleró de forma determinante con la creación de internet y la captura de estos elementos y el guardado de estos elementos fueron claves eso nos permitió crear más productos y servicios para vender a través de estos mismos canales y los canales nuevos que estaban surgiendo y estos canales a su vez se convirtieron en una amenaza para varias industrias que se vieron forzadas a tratar de entender cómo podían proteger los derechos de distintas personas que tenían que ver con los derechos de autor en distintos lugares del mundo básicamente se podía distribuir un mp3 de una canción en su momento luego mp4 en donde puedo distribuir esto a millones de personas a un costo esto se llama zero marginal cost costo marginal cero qué significa esto cada vez que produzco una unidad más el costo tiende a cero en términos económicos es algo completamente nuevo y lo estamos viendo por primera vez en la historia de la la humanidad en los últimos 10 años esto decir o margin al costo costo marginal cero en donde tanto el entretenimiento como todo lo que es el espectro de comunicaciones más la energía el transporte empiezan a tener un impacto enorme sobre el costo marginal cero imagínense una canción antes se trataba de producir esta canción con un sello discográfico luego tenías distribuidores enormes universal y luego de esto se invertían millones y millones de dólares para hacer la próxima canción hoy se puede hacer exactamente lo mismo con menos de mil dólares en distintos lugares del mundo y tienen bueno millones de ejemplos en en youtube internet de artistas que han podido distribuir vídeos y todo lo relacionado con música y multimedia a través de distintos diferentes sistemas a un costo marginal que tiende a cero básicamente los mismos cuenta que todo lo que es el digital media no tiene las mismas reglas que los objetos físicos por lo menos esto nos dimos cuenta hace muy poco tiempo básicamente esto ha pasado y revolucionado toda la industria del entretenimiento y como dije antes ha impactado sobre la energía el transporte pero hay un elemento que no se ha tocado y seguimos de alguna forma enviando dinero online viendo películas de netflix escuchando música en itunes o spotify y la 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 pregunta es cómo hacemos todo esto y la verdad que estamos forzados a utilizar constantemente sistemas completamente cerrados y esto se asemeja a un castillo cerrado en donde este castillo se encuentra cerca de todo pero es una fortaleza al fin que concentra la información y esto dije digamos da como ejemplo a los grandes centros de concentración de información que pueden ser empresas como google microsoft o las típicas empresas que conocemos en donde la revolución está en los sistemas descentralizados y distribuidos en estos sistemas en el caso del dinero y los activos se mueven muy muy rara vez de un lugar a otro normalmente tienen lo que se llama sistemas de compensación se compensa en cada uno de estos castillos en este caso los bancos las películas que vemos atrás de netflix son básicamente rentadas la música es sólo una licencia de la canción real y tenemos miles de millones de personas que piensan que poseen o tienen propiedad de todo esto pero en realidad sólo rentan y básicamente el récord o el historial de los derechos sobre ese contenido es muy parecido a la tarjeta que le dan a uno en una biblioteca cuando pide libros en donde esa información está guardada en pocas computadoras que pertenecen a pocas empresas y el ejemplo es este voy a buscar un libro a una biblioteca típica del siglo 20 donde a través de esta tarjeta adquiero el libro lo devuelvo al mismo lugar pero siempre está concentrado en las mismas instalaciones físicas estos castillos es muy difícil básicamente tomar algo de lo que uno no es dueño y increíble porque pagamos por cada uno se le mente de estos elementos todos los días y menos de llevarlo de un reino a otro sin el permiso de los que mandan normalmente y muchos filósofos y estudiosos y tecnólogos están comparando a estos sistemas centralizados o bien descentralizados pero no distribuidos a lo que era el feudalismo del de la propiedad no y allí bueno tenemos el ejemplo de las criptos porque surgen sistemas de los 60 como el swift en donde se basan la mayoría de los bancos del planeta en donde los costos son altísimos se tardan muchísimo tiempo y bueno hace unos 13 años un grupo de personas una persona un seudónimo que se usó para identificar los satoshi nakamoto un genio comenzó a escribir las bases de un nuevo sistema digital satoshi vio que los bienes digitales necesitan las mismas garantías de permanencia y apertura que se refleja en el mundo físico él reconoció básicamente que si trabajamos en estas garantías a un nivel activo en sí mismo podíamos constituir un nuevo sistema financiero andrew gibson que es un autor muy interesante se los recomiendo dice el futuro está aquí pero todavía no está distribuido y esto lo interesante hablamos de los sistemas centralizados descentralizados pero viene todo lo que tiene que ver con los sistemas distribuidos y para esto bueno hay ejemplos básicamente todos los días la semana pasada alguien seguramente movió más de 190 millones de dólares en bitcoins con un costo de apenas unos dólares y bueno lo que digo es hay que tratar de hacer eso en un banco local o un banco internacional a esos costos y con esas velocidades solamente piensa en el sistema bitcoin donde miles de computadoras no que no confían unas las otras están compartiendo una visión del sistema una visión del mundo estas posibilidades con el blog change realmente son infinitas los activos digitales existentes hasta muy poco tenían la misma característica que eso es algo interesante estos activos digitales eran fungibles que se que significa fungible fungible significa algo único que eran básicamente fungibles eran intercambiables eran dividibles y bueno estaban operando en estos en este sistema siguen operando de estos sistemas distribuidos pero bueno estamos evolucionando hacia algo bastante nuevo que es bastante interesante que viene de la mano de cripto del blog change que es una nueva generación de empresas una nueva generación de sistemas interconectados y distribuidos que es la evolución de las compañías más grandes más poderosas del planeta y dentro de este esquema básicamente le estoy poniendo esta slide para que vean y tenga un pantallazo lo que es el blog change el blog change es una estructura matemática tienes un blog change que es el primero que es el blog change del bitcoin y luego tenemos varios varios otros blogs change el de terium es uno de los más conocidos sobre el cual en esta supercomputadora se han desarrollado miles de otros tokens y básicamente el blog change es una estructura matemática que sirve para almacenar datos imposibles de falsificar es un libro electrónico público que se puede convertir abiertamente y que crea un registro que es inmutable en las transacciones como decimos base de datos distribuidas transmisiones de pares transparencia y reversibilidad de las transacciones y los registros y una lógica computacional y algorítmica que es lo más avanzado este es el blog change flow de que hablamos cómo funciona pero lo interesante es que el blog change nos permite poder guardar récords digitales poder intercambiar activos digitales y poder ejecutar entre los principios básicos y los más potentes lo que se llaman los smart contracts es interesante esta última parte la ejecución de smart contracts como ejemplo de los smart contracts históricamente el primer sistema que usa un smart contract en el siglo 20 son las máquinas expendedoras de chicles lo podemos asemejar a una expendedora de coca cola de agua en donde tenemos un hardware en la máquina tenemos un software que básicamente tiene un encoding donde el software dice si alguien mete dos monedas la máquina del hardware responde entregando una botella de agua básicamente ese es el principio de los smart contracts pongo una moneda no pasa nada pongo dos monedas la botella de agua cae por la máquina que es el hardware y todo eso constituye el primer smart contract de la humanidad que hoy está evolucionando hacia lugares impensados básicamente dentro de todo esta caracterización de los blogs tenemos diferentes activos digitales o tokens los más conocidos buenos es bitcoin ethereum bueno tienen monero bitcoin cash litecoin que son consideradas las monedas digitales los famosos utility tokens exchange tokens pero bueno los que nos trae acá hoy en esta presentación es la caracterización de los tokens que vemos a la izquierda que son los nfts ¿qué significa nfts? nfts significa non-fungible token non-fungible token es un token básicamente no fungible que lo que significa es que es raro único básicamente es indivisible tenemos los tokens que son fungibles por un lado el bitcoin elementos de la vida real que son fungibles una barra de oro la puedo dividir en pedazos de 100 gramos o de 10 o de un gramo es algo que es completamente fungible pero en el caso de los nfts no se pueden dividir no son indivisibles un ticket para ir a un concierto por ejemplo son programables existe lo que se llama propiedad absoluta son verificables y están basados en un en economics y un sistema económico en lo que se llama escasez digital los casos de usos tenemos la famosa application layer lo más exitoso ha sido lo que son los collectibles por eso empecé hablando de collectibles o sea coleccionables acá tenemos un ejemplo muy claro CryptoPunks, CryptoKitties, Pepe son básicamente figuras que funcionan como si fuesen las figuritas de papel de los años 80, 70, 60 en donde estos CryptoPunks o CryptoKitties son parte de colecciones 10.000 CryptoPunks valían menos de un dólar hoy el precio puede variar entre los 30.000 a los 150.000 el último se vendió algo así como 380.000 dólares otro application layer es lo que se llama el metaverse esto es un área que está creciendo muchísimo son aquellas plataformas de realidad virtual en donde podemos integrar gaming con esas plataformas o una vida paralela por así decirlo una vida virtual de Sandbox es uno de ellos Decentraland es otro tiene algunos ejemplos y como funcionan básicamente los NFTs tengo un comprador, tengo un vendedor el NFT una plataforma donde se ofrecen productos y servicios un protocolo que establezco los protocolos bueno más conocidos son el ERC 721 ERC 1155 esos dos protocolos están basados en Ethereum son los más usados por las plataformas más conocidas en este momento que pueden ir desde Rarible hasta OpenSIP que es otra de las plataformas y básicamente en el sistema se está evolucionando hacia todo lo que es la reputación de los participantes dentro de cada una de estas plataformas y una evolución increíble de un nuevo cliente nuevos clientes coleccionistas que van desde el arte los collectibles o básicamente participar de comunidades que están surgiendo que pueden mezclar el gaming también con el arte el gaming con la música es algo muy interesante estos son los casos de uso más importantes todo lo que es activos virtuales colectivos como dije antes arte todo lo que es plataformas de juegos y se está también pensando en todo lo que es activos del mundo real hay un problema ahí entre lo que es los STOs los tokens y los NFTs que bueno tienen una línea muy finita entre la cual se diferencian pero bueno básicamente les voy a dar los ejemplos de en estas industrias en el gaming es muy interesante lo que está pasando en plataformas como Axie en donde se le paga a las personas por estar jugando en el juego este sistema se llama play to earn es interesante porque en lugares como Filipinas México, Venezuela o inclusive en Argentina personas pueden ganar hasta 400 dólares por mes en estos esquemas de play to earn el juego tiene mascotas irrepetibles cada uno es dueño de estas mascotas y hay un intercambio de estas mascotas que se venden dentro del sistema del juego bueno el segundo es fortnite no hay que explicar mucho más de 350 millones de jugadores fortnite generó más de 5 mil millones de dólares en ingresos el año pasado para Epic Games y bueno más del 60% de los jugadores tienen entre 18 y 24 años lo interesante de fortnite es todo lo que implica estos tokens que no llegan a ser NFTs pero se podría caracterizar a estos tokens como NFTs dado que realmente hay mercados enormes de millones de dólares de uniformes, armas y diferentes skins que se comparten el otro mundo que estuve nombrando perdón es el mundo del metaverse el caso de Decentraland lo que están viendo en este slide es el mapa de la ciudad de Decentraland los ciudades los puntos o los píxeles rojos son terrenos que son los más caros dentro de esta ciudad a la izquierda ven el proyecto Vega City que tiene que ver con todo un lugar de gaming Ethereum Project que es muy interesante donde hay un desarrollo de una mezcla de elementos que tienen que ver con gaming pero también con entretenimiento de otro tipo y no de apuesta Dragon City bueno básicamente para darles un ejemplo esto es un un ejemplo de las ventas que se llevaron a cabo el día 25 de julio unas 2.777 ventas más de 3 millones de dólares en ventas en estos píxeles que están vinculados a un terreno que estás comprando en ese lugar hay unas alrededor de 811 wallet activas que están comerciando todo el tiempo y lo interesante es que se puede crear escenas, aplicaciones, explorar otros ambientes de usuarios hay millones de visitantes potenciales casi todos cripto holders y un ecosistema de entretenimiento de 24 horas acá pueden ver también algunos de los de los terrenos que se vendieron este día la moneda que se usa es Maná y abajo tienen en dólares cada uno de los precios de estas locaciones que bueno básicamente van desde terrenos en este caso de un millón de dólares a 61 mil dólares durante las transacciones que se dieron el día de hoy aquí en en Decentraland como ejemplo hay un proyecto de un museo del distrito estos terrenos fueron comprados cuando empezó Decentraland a un precio muy bajo hoy están valorados en más de 3 millones de dólares que se hace en este caso de un museo básicamente se alquilan los espacios hay varios artistas que están con Decentraland y con otras plataformas Decentraland tiene un acuerdo con Atari en este momento un acuerdo global y lo interesante de la economía dentro de Decentraland es que dentro de estos museos o galerías dentro del museo la persona que es coleccionista puede pagar con cripto y puede recorrer estos museos y comprar los nfts directamente en el museo del distrito y bueno es un nuevo mundo y nueva economía y la conexión entre lo virtual y lo real que empieza a no tener a desdibujarse la línea de la realidad por último arte muy interesante lo que se está planteando en el en todas las plataformas nfts en arte tenemos en el segundo cuarto de 2021 una cantidad de ventas que están superando hoy en un colectivo específico por ejemplo CryptoPunks para casi 2 millones de dólares y ahí tienen los digamos las colecciones CryptoPunks siempre bueno llevando la delantera pero bueno ahí tenemos los ejemplos de los CryptoPunks a mayor precio 1.7 millones y 1.4 millones y diferentes tipos de artistas también que están conquistando esta industria y tienen muchísimos seguidores muchos más seguidores que muchos artistas reconocidos en el circuito de los museos y de los coleccionistas de maestros o de emerging artists en diferentes lugares del mundo imagínense que una persona como Jeff Koons puede llegar a tener una cantidad de medio millón de seguidores y la pregunta es del mundo del arte tradicional porque Bipple vende obras a 69 millones de dólares que es un NFT una obra digital versus otros artistas del mundo real cuando no los conoce nadie es uno de los argumentos básicamente bueno no los conoce básicamente las personas que pertenecen al mundo del arte tradicional Bipple tiene más de 2 millones de seguidores ha tenido una injerencia y una influencia enorme sobre el desarrollo de las NFTs y el concepto de su arte es muy interesante bueno acá pueden ver cómo se divide la torta en todo lo que es collectibles, artes, metaverse, gaming y es bastante interesante los ejemplos que vemos acá son las colecciones más importantes quien la está ganando en las colecciones en términos de ventas y lo más interesante es el desarrollo de estos marketplaces que no existían hace 2 años o 3 y estos marketplaces han tenido una relevancia enorme para crear el ecosistema imagínense una compañía como OpenSea que básicamente tenía muy poco volumen hace un año y medio y está en volúmenes de venta de hasta 200 millones de dólares al mes y realmente bueno hay un récord en cuanto al interés de los NFTs aquí tienen un ejemplo de cómo se ve la principal plataforma de venta de arte de NFTs en el planeta que se llama OpenSea cada uno de estos cuadraditos vendría a ser un NFT el precio lo ven a la derecha debajo la moneda en la cual se vende normalmente OpenSea vende en Ethereum ETH Ethereum y bueno hay de todos todo tipo de artistas y todo tipo de precios no bueno llegamos un poco a darles el pantallazo de lo que es un NFT es interesante también ver cómo se va a disfrutar de los NFTs en el futuro y acá hay algo fundamental que tiene que ver con la evolución de pantallas cada vez más livianas más finitas pero sobre todo la evolución de en la industria de todo lo relacionado con los las proyecciones holográficas los hologramas en el ecosistema del mundo de las artes básicamente no hay infraestructura digital y esto es lo que por el cual se distribuye las plataformas web las casas de subastas las ferias y exhibiciones las galerías de arte museos y fundaciones pero se requieren llevar a cabo alianzas y demoralización al acceso al arte a través de una era virtual y a través de todo lo que es nuevos devices virtuales ¿no? en el caso en mi caso estoy colaborando en un proyecto en Estados Unidos donde hemos desarrollado durante los últimos tres años un laboratorio creativo estamos a algunas semanas de lanzar el marketplace y básicamente pudimos desarrollar todo lo que tiene que ver con exhibición y disfrute y allí hemos planteado y desarrolló tecnologías con compañías como Epson o IBM que van desde el mapping, la realidad aumentada la impresión 3D la realidad mixta pero sobre todo estamos trabajando muchísimo en lo que es holografía bueno esta es una foto de un mapping que hicimos en una isla la isla del Daycanso donde hay muchísimas obras de arte en Tigre de maestros de Argentina pero antes de seguir con la presentación bueno le quería poder mostrar un ejemplo de lo que hicimos también con con UX Art esto fue en el obelisco en donde se proyectaron las obras de el maestro Lepard quiero finalizar con la presentación con este este último slide y quedo nuevamente a ya en la 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 la